La cantante reveló por qué mantuvo en secreto su relación con Alex Hoyer Hace unos días Alex Hoyer dio a conocer que mantenía una relación con Diana Paola Hecho que ya te habíamos contado en exclusiva Y ahora por primera vez la cantante habló de su novio Confesando lo enamorada que está Fue durante su paso por la alfombra roja de la obra Charlie y la fábrica de chocolate Que la intérprete de Oye Pablo aclaró por qué mantuvo en silencio su relación Es la primera vez que voy a hablar y de verdad se los digo Para mí es algo súper privado mantenerlo para nosotros Es decisión, no es un secreto Porque obviamente no es un secreto Pero creo que ya no tengo 15 años ¿Cómo negar relaciones? Dijo Diana Paola confesó que se siente muy enamorada Y le enorgullece tener esta relación Me enorgullece la verdad mucho Estar al lado de una persona que admiro y que me admira Invitarlos a ser parte de mi vida Pero mi elección de privacidad es elección nuestra Y el hablar también de la relación y decir Bueno ok, si estoy feliz, si estoy enamorada Y estamos enamorados La actriz llenó diálogos el trabajo de su novio Y nuevamente recalcó que ahora tiene una vida alejada de la gente tóxica Es una persona que admiro, que respeto, que quiero Tenemos obviamente nuestras vidas laborales separadas y juntas Y a la vez, allá afuera la gente a veces opina o dice El amor no se mide, ni en la fama o en el talento de alguien Yo no me junto con alguien por su fama o por su talento No, solamente por seres humanos Y justamente me he deshecho de tanta gente tóxica en mi vida Que si se ha acercado por eso De verdad se los digo Finalmente Diana Paula mencionó que decidió abrir su corazón Es para evitar las especulaciones Y que la gente no haga comentarios hirientes No es el momento de hacerlo tan público Porque para mí, lo más bonito es lo que hay allá adentro Mi familia, mis amigos Pido mucho respeto para él y su carrera Y nos estamos apoyando mucho ¡Suscríbete!